Sobre guarderías, estancias infantiles, etcétera, hemos trabajado desde hace semanas con el DIF, el Sistema Nacional DIF, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, de la que dependen las guarderías. Y tenemos protocolos específicos, están también disponibles en el micrositio, se ha instruido a las diversas unidades operativas de estancias infantiles o de guarderías para que sigan los lineamientos de control de infecciones. El principio general de control de infecciones aplica no solamente a COVID en todos los espacios, sino en general a las enfermedades transmitidas por este mecanismo, por vía aérea, en forma directa, con los estornudos, toser, hablar, etcétera, donde el personal tiene que tener cuidado de proteger su estornudo, tapándose con el brazo, de abstenerse de acudir al espacio de trabajo si presentaran síntomas y, en caso dado, utilizar cubrebocas, como lo mostramos ayer en un video, para el personal de salud, pero el mismo principio aplica para quienes están a cargo de estas guarderías. Lo mismo en casas residenciales para adultos mayores, en las que son públicas, por ejemplo, de adultos mayores están las del Issste, decidimos dejarlas abiertas, no suspendieron, porque están cumpliendo un fin social precisamente para aquellas padres y madres trabajadoras que trabajan en las actividades calificadas como esenciales, sus hijos no están en la escuela y necesitan tener quien guarde a los niños o resguarde o cuide a los niños pequeños o a las personas adultas mayores.